Mi novio tiene un peluchito que me gusta mucho a mi Mi novio tiene un peluchito que me gusta mucho a mi Suavecito y peludito y me hace muy feliz Suavecito y peludito y me hace muy feliz Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar Yo le sobo el peluchito y me hace emocionar Yo le sobo el peluchito y me hace emocionar Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Es chiquitico y peludito, el peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Mi amor, hagamos un trato Si tú me das tu peluchito, yo te invito a bailar con Karol y Mix Internacional Yo se lo sobo de día Yo se lo sobo de noche Yo se lo sobo de día Yo se lo sobo de noche El peluchito de mi novio Ay, me va a enloquecer El peluchito de mi novio Ay, me va a enloquecer Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar Yo se lo sobo el peluchito y me hace emocionar Yo se lo sobo el peluchito y me hace emocionar Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Es chiquitico y peludito, el peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Como me gusta, como me gusta, el peluchito es mi novio Es chiquitico y peludito, el peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito, el peluchito es mi novio Es chiquitico y peluchito es mi novio